Muy buenas noches estimados amigos televidentes, es viernes santo en la nueva Guatemala de la Asunción. Los corazones llenos de emoción en esta jornada llena de espiritualidad, pero también de mucha manifestación de fe y de piedad popular. Los santos entierros han pasado frente a las cámaras de la televisión guatemalteca y esas impresiones han sido llevadas hasta ustedes con la descripción de los momentos especiales. Hemos buscado adjetivos apropiados para describir lo que nuestro corazón percibe, lo que nuestros ojos observan, pero sobre todo lo que se siente a través del contacto con las personas que participan y que hacen posible estas transmisiones y estas procesiones de Semana Santa. La señal se origina nuevamente desde la Plaza de la Constitución y me encuentro con el Padre Manuel Abac, quien formará parte de este grupo en esta transmisión que se inicia ya con un nuevo cortejo que transita por estas calles de la nueva Guatemala de la Asunción. Bienvenido, Padre, nuevamente. Buenas noches. Gracias, profesor, y un abrazo a nuestros compañeros y amigos de transmisión, Carlos de Triana y Barion Valdizón, allá en la Antigua Guatemala, y a todo el equipo que ha hecho posible que usted también, simplemente sentado ahí en su hogar, colocando la televisión guatemalteca, se haya podido trasladar a la Antigua Guatemala y ahora regrese aquí a la Plaza de la Constitución, donde seguimos acompañándole y donde seguimos haciendo juntos este camino también de procesión, porque también queremos caminar como buenos discípulos detrás de Jesús. Así que en esta noche de Viernes Santo, la invitación a que usted también profundice estos cortejos procesionales, las catequesis que nos transmiten y la fe que buscan que nosotros aumentemos. El 2 de enero de 1776, la ciudad se trasunta al valle y con ella su Semana Santa. Los tristos sangrantes voltean su mirada dolorosa y sus pies hacia este nuevo valle, hacia este valle de la ermita, en donde nuestra cimita Mater se asienta y está a punto de alcanzar su quinto centenario. Vamos ahora con Luis Pellicer, quien tiene un video y varios comentarios para ustedes. A él los micrófonos. Muchas gracias, Padre. Estamos presenciando la procesión del Señor Sepultado del Templo de San Francisco. Esta procesión que por primera vez hace su arribo a este entorno de la Plaza de la Constitución, una imagen cuya escultura anónima es una talla de madera con policromía, ubicada una buena cantidad de veces en el siglo XVI, con influencia del movimiento estético manierista, el que a través de excesos como la sangre del Señor Sepultado, trata de producir una alianza espiritual y el sufrimiento terrenal. Pero esta escultura ha sido objeto de cambios que le causaron modificaciones, de tal manera que es una imagen que se ha hecho para ser crucificada. Y por eso es que le recordamos a este señor Sepultado, en el acto de la crucifixión y el descendimiento que todos los años se ha realizado en San Francisco. Esta imagen nos presenta ahora, como se hizo en antaño, un cortejo procesional también para que nos ubiquemos en la historia de un Viernes Santo, como aquel primer Viernes Santo. ¿Había alguna razón por la cual los franciscanos acostumbraban este acto de la crucifixión y el descendimiento? Y esa costumbre se siguió registrando en San Francisco, que hoy sale también a las calles, el profesor Sandoval. Aparece presidida por la reliquia de la cofradía más antigua instituida en Guatemala, Lignum Crucis, que formó parte de la cofradía con el mismo nombre en Guatemala desde 1542. Y esta imagen que observábamos en la toma anterior fue protagonista de un conflicto entre dos órdenes que tuvieron presencia en Guatemala y que desarrollaron la primitiva evangelización. Sin embargo, tenemos que aclarar y ser muy puntuales que este conflicto va a tener lugar en el Virreinato de la Nueva España, en donde se asentaban las casas matrices dominicana y franciscana. Y en consecuencia, todas las disposiciones que tenían efecto en las casas matrices se aplicaban de forma similar en las prelaturas de cada una de las órdenes. Y con la fundación de la cofradía del Rosario y los misterios dedicados a la pasión de Nuestro Señor, relacionados con los misterios dolorosos, se va a iniciar una procesión que va a competir en esplendor y magnificencia con la procesión del Santo Entierro del Templo de San Francisco. De manera que, en 1595, este conflicto va a originar la intervención del Vaticano y se va a emitir un documento breve que va a ordenar para el Virreinato de la Nueva España que la crucifixión y el descendimiento, es decir, la deposición de la cruz, se realice en la sede del Convento Franciscano, mientras que la procesión del Santo Entierro se haga en el Convento de Santo Domingo de Guzmán. Siendo una disposición, entonces, que afecta a la Casa Matriz, tiene sus consecuencias en el Reino de Guatemala y encontramos cómo el esplendor de esta procesión con esta imagen va a decaer. No obstante lo anterior, vemos que en este año recupera nuevamente la condición de ser una procesión de carrera larga y sale de su barrio para pasar frente a los principales edificios en el centro histórico de la ciudad, como lo son la Santa Iglesia Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional de la Cultura. Estos lugares que al recibir las procesiones reprendan el triunfo del catolicismo y se constituyen en el punto culminante de las procesiones de Semana Santa en Guatemala. El rostro de esta imagen, cuya mano vemos ahora, esa mano que se extiende, su antebrazo, sus brazos que fueron colgados en la cruz, su barba ricamente curilada, pero también la sangre que brotaba de todo su cuerpo. Veamos esas rodillas que han caído a tierra, esas rodillas que han tenido que aguantar el peso de la cruz, cómo han quedado completamente sangradas. Esta es la escena de nuestro Señor Jesucristo que ha muerto por nosotros, pero que ha tenido que padecer y sufrir. Por eso, en estas andas ornamentales que nos presentan hoy los encargados de esta procesión de San Francisco, vemos al Señor Sepultado con un sudario dentro de una urna, que podría ser otra característica diferente a la que miramos en las demás procesiones de Santo Entierro. Si empezamos por el Señor Sepultado de Santo Domingo, que también ven urna, pero revestido con túnica, seguimos con la recolección que también se presenta con el sudario, pero fuera de una urna, con el calvario que lo hace de ambas formas. Esta sería una de las alternativas de encontrarnos con la imagen del Señor Sepultado, aunque lo más importante sea encontrarnos con Cristo. Pero el rostro de este Señor Sepultado de San Francisco es una imagen que nos presenta su frente y sus cúmulos bien definidos. Los ojos de esta imagen son ligeramente avellanados, aunque permanecen casi cerrados, dejando muy visibles sus párpados. Su nariz en un ángulo perfecto permite en la parte inferior observar la colocación de su barba, delineada perfectamente como la mirábamos. Es una imagen que nos muestra el dramatismo de la muerte de Cristo. Es la imagen de un sepultado que recibe veneración constante allá en el Templo de San Francisco y eso es importante destacarlo en esta transmisión, que si bien es cierto, se trata de una posesión más pequeña de las de mayor tradición en este Viernes Santo, también es una imagen que goza de una devoción popular. que sin lugar a dudas corresponde a una talla ejecutada en el siglo XVIII, lo que nos lleva a inserir que anteriormente se hacía la deposición y la posesión de Santo Entierro en el convento de San Francisco el Grande de la ciudad de Santiago y esta va a presidir las celebraciones de Viernes Santo ya en el siglo XVIII y va a tener presencia en la ciudad de Santiago por pocos años para ser trasladada a la nueva Guatemala de la Asunción. Un dato interesante, profesor Sandoval, es que la mayoría de iglesias o parroquias tenían a una imagen del nazareno y también a una imagen del señor sepultado, es decir, que complementaban las imágenes de pasión, cosa que desapareció probablemente al traslado de la ciudad, ya no es una situación necesariamente que se repite en la mayoría de iglesias. Es una norma posconciliar tridentina que va a determinar como la pasión de Cristo que va a ser un tema recurrente entre los artistas de la ciudad de Santiago va a ser requerido para vestir de imagen en los distintos templos de la ciudad de Santiago. Seguimos ahora con la dolorosa que siempre expresiva con ese puñal que atraviesa el corazón que recoge precisamente lo que las Sagradas Escrituras nos transmite aquella profecía de que su corazón sería atravesado. Nuestra Señora de la Soledad, ella que ha sabido atravesar el umbral del dolor al acompañar en el momento de mayor agonía a su Hijo Jesucristo. A través de ella trasladamos un abrazo televisivo a todas las madres, a todas aquellas que en este Viernes Santo tal vez derraman una lágrima por un hijo que han perdido. Que nuestra Madre les abraze y les dé esa caricia de paz a sus corazones. es la imagen de Nuestra Señora son sus manos es el dolor que se expresa con este negro de luto que visten las imágenes de la Virgen María Santísima de la Soledad cuyos elementos a diferencia de las imágenes de la Virgen de Dolores que vemos durante la cuaresma y hasta el día de ayer Jueves Santo si bien es cierto es la misma pero tienen pequeños rasgos que les diferencian empezando por el color de sus vestimentas y siguiendo que a esta diadema con las dos estrellas que ya mencionábamos el puñal le sigue las manos entrelazadas la corona de espinas y los símbolos de la pasión y esta imagen de Nuestra Señora ricamente ataviada también nos lo muestra de esta forma una imagen muy linda profesor Sandoval la de la Virgen de la Soledad de San Francisco que también tendrá una historia y buenos años de veneración y es que además San Francisco se constituye en un nicho de resguardo en donde las imágenes son revestidas y vestidas iconográfica e iconológicamente de una forma apropiada de ahí que el mensaje en lectura de arte sea claro que sea preciso y vemos como esta imagen nos presenta el dolor de la Santísima Virgen María en su soledad y es sin lugar a dudas una imagen que también es contemporánea con el Santo Entierro es decir es una imagen que por sus características puede ubicarse en el siglo XVIII en una etapa del barroco que buscaba alcanzar cierta naturalidad y que encuentra en esta obra escultórica un resultado óptimo que hoy por hoy nos permite percibir el dolor de la Santísima Virgen en esa test pálida y sobre todo en esa postura de la Santísima Virgen María ante el dolor por la muerte de su hijo vamos a ir nuevamente a una pausa usted siga en compañía de la Televisión Guatemala Volvemos en unos instantes ¡Gracias!